Ellos a mi me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla Pues esos palomos a mi me tienen envidia, y cuando tan sofocado le freno en la maquina con la manilla Ellos a mi me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla Está aquí y me acompaña nada más y nada menos que Mozart la para de este lado Mozart que elegante, que lindo te ves, quien te viste esta noche Bueno, Leonardo en el estilismo Ariadna Sánchez, y estamos con toda la vibra positiva para hoy Que bueno, tu sabes Mozart que yo me puse un reto, yo quería improvisar contigo aquí en la alfombra Entonces, como tu eres el papá de la improvisación, si tu quieres tu arranca a improvisar con la alfombra Yo te caigo atrás Mira como te voy a matar arrancando, la dama primero, dale Es verdad, ok, me voy a meter en el flow, va Llego Johnny Estrella más caliente que el verano con un vestido bien fuerte y el micrófono en la mano Mozart no haga cocote que no vengo a meter mano, te gano improvisando y me llevo el soberano ¿Te subió? Ahora voy yo Dice, ok, 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 oye que veterano Ella también tiene otra vez el micrófono en la mano, es verdad, ella es, no es Johnny Estrella Mi nombre es Mozart La Para y ella es una muchacha bella, ahora mismo estamos aquí, tu sabes, el único Porque tu sabes que me gané el soberano del público, en verdad, son dos años consecutivos Y yo soy Mozart La Para, el rapero ejecutivo Oye, está fuerte la competencia, pero de todas maneras yo me voy con Johnny Gracias Yo me voy con Mozart Tú te vas con Mozart Sí, bueno, yo voto por Johnny Estrella Y yo voto por Johnny, 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 Johnny Yo soy Mozartista, lo confieso, por lo tanto mi voto va por Mozart La Para Bueno, gracias chicos Pero ganó Johnny Lo que quiere decir que estamos en un empate Señores, se puede improvisar con las palabras, pero no se puede improvisar con el gusto del público Nosotros tenemos una sorpresa para ti, Mozart Por favor, la sorpresa que me traiga nuestra gente de producción Nada, Mozart, definitivamente Señores, Mozart ganó, Artista del Público Premio Soberano Te entrega esta estatuilla Porque eres el favorito del público, Mozart Bueno Muy contento, muy feliz Ese premio De ellos, los mozaristas Gracias a Dios por darme ese talento Pero me siento muy bien Gracias a todo el que aportó un grano de arena a mi carrera No sé qué, que siempre, todos los años O sea, del año anterior para acá Siempre me dan el primer premio O sea, el del público Enfócame allá, enfócame allá Ahí están todos los mozaristas Apoyando a Mozart La Para Quien se lleva nueva vez El premio más importante Que es el premio del público Mozart, y tú sabes Que eres influencia de muchísimos jóvenes en República Dominicana ¿Qué ha sido tu influencia hasta hoy en día? Bueno, imagínate Trabajando mucho Mucha humildad Mucho manejo Y lo que me gusta es que Yo no soy gracioso Yo simplemente caigo en gracia Y gracias a todos esos mozaristas Que me están viendo de su casa Los que están aquí A mi familia Y a todo el mundo Los quiero de corazón Felicidades Mozart Que pases una excelente noche Elegante como siempre Bellísimo Seguimos con más En esta alfombra roja De premio Soberano 2014 Muchas felicidades A Mozart ¡Gracias!